bien amigos comenzamos este videojuego vamos a jugar tiene un nombre de guerreros guerreros de la batalla algo así sería el nombre en español y bueno este vamos a ver la acción directamente vamos a ver que nos ofrece este videojuego mis favoritos son los videojuegos retro los videojuegos que nos ofrecieron en algún tiempo pasado las consolas que en algún tiempo estuvieron de moda y que para mí todavía son vigentes igual para todos aquellos que vivieron los ochentas y está de lujo aquí vemos que tenemos que es una armatoste un artefacto gigante que combate de igual manera otros robots también de gran tamaño y pues hay unas máquinas aquí también una especie de híbridos aquí lo podemos ver tenemos personajes ojalá lo tuviéramos en español pero bueno aquí ya avanzamos un poco te dan los bonos te dan los premios por haber avanzado un poco por haber derrotado contrincantes y pues eso no al principio así que quédense a ver hasta dónde llegamos a ver hasta qué nivel a ver qué jefes nos topamos a ver qué premios nos dan recuerden que estos videojuegos tienen bastante sorpresas hay muchas características tenemos un chalequito aquí tenemos un extinguidor acá tenemos unos pocos botones algunas muchas características quizás escondidas bien haré uno liberada así que nos dieron 50 mil 50 y mil puntos y vamos ahora aquí a una estructura están estos pequeños robots quién sabe si los robots sean gigantes o no pero si se ven como si fueran esos robots muy pequeños yo creo que sí sí más bien son como mecas saben los mechas ustedes saben ese género de anime me parece me parece muy divertido se acuerdan de más singer zeta y muy muy excelente excelente caricatura de ya de los años 80 precisamente prevaleció varios años y quisiera que ustedes lo revisaran que ustedes lo vieran en alguna ocasión si ustedes son ávidos de las de los dibujos animados si ustedes desean ver una es una una historia y con una fantasía una ciencia ficción sumamente fascinante pues ahí tienen más señor zeta pues la verdad que yo aplico la técnica del botonazo la verdad estoy sumamente a veces un poco trunco verdad para la habilidad con los videojuegos de hecho yo cuando iba a las maquinitas a los arcades siempre aplicaba la de los botonazos para todos lados igual con el street fighters un videojuego que yo he jugado bastante también aquí he mostrado algunos gameplays y pues estamos dándole a la diversión miren de verdad que es muy divertido y entretenido jugar videojuegos los gameplays es hasta terapéutico yo creo que tenemos que me dio una medalla de oro por haber acabado con ese robot y vamos a terminar el trabajo aquí porque es un trabajador en la verdad que sí tenemos que buscar en la manera siempre es un trabajar y pues no le no le no tardó en llegar el asistente fíjense nada más y tenemos la opción de acompañarnos con otros amigos otros robots otros robots gigantes de buen tamaño pero tenemos que insertar una moneda la verdad las monedas eso era un problema antes en las maquinitas cuando vivas y todavía existen en las maquinitas yo he pasado por ahí en algunos lugares del centro de la ciudad y este sí está está con la luz apagada un lugar así como ya no sé es como underground ya del pasado no sí pero prevalece miren voy a tomar voy a tratar de tomar allá los instrumentos de allá arriba son como una mochilita híjoles tengo que insertar tengo que insertar la moneda ni sé ni con cuál botón por eso ya me creo que me ganó ya continuó continuó y ahora elegí otros robots ni supe ni cuál elegí la verdad pero es creo que es el amarillo si es muy ágil es como un sapo una rana y la verdad que me estoy entreteniendo muy muy padre ni siquiera sabía que existía este videojuego la verdad bueno vamos a ir por la la gasolina la energía de ahí arriba porque pues en teoría la verdad cuando tienes un rom de estos en tu computadora estoy jugando en pc tienes todas las fichas del mundo pues o sea nada más oprime es un botón listo de hecho ahí está el otro acompañante de eche dos bastantes fichas o bastantes créditos y ya tengo otro personaje y pues igual y los distrae no igual le distrae a los enemigos mientras yo sigo haciendo la estrategia no sigo aquí atacando y bien pues ya está ya estamos llegando ya 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 le di ya le dimos al jefe final sumerecido y quedó que les pareció este primer nivel más bien este primer jefe porque ya habíamos completado el primer nivel y luego vamos a ver lo que sigue o no ustedes que dicen recibiremos o no igual en algún momento hacemos un en vivo hasta más largo y con bastantes más juegos yo creo si a ustedes les parece ya hace rato que no jugaba a videojuegos en este canal espero que les guste esta dinámica yo por mi parte pues les ofrezco este tipo de juegos que son de antes son 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 los chidos la verdad para mí es algo sumamente provechoso poder este tener un pues un juego pues de estos en el que imagínate o sea en los tiempos de antes tener una maquinita en tu casa un arcade ese era yo creo que muy 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 fascinante no era excelente no imagínate y todas las fichas que pudieras no pero ahora en la modernidad puedes tener este videojuego y todos los que quieras miren le aprimo aquí un botón para saltar un botón para acá un botón para allá yo no sé para dónde tengo que ir igual aquí va a tener ah es que este este compañero me tiene que acompañar miren hasta que lo hasta que se lo escabechen a él pero como él él tiene que venir conmigo pues si tengo que dejarlo y este es complicado con el teclado eh porque tengo que jalarlo con el teclado con la la teclada para que avance era igual les tenemos que dar en su mouser a todos los enemigos pero esperen eso no es todo todavía todavía más pues los robots estos eh pues tienen 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 en de ley pero chequen chequen como como éste los estamos enfrentando y pues bueno yo creo que vamos a agotar este lo que podamos de este nivel unos minutos y luego ya ya dejamos este videojuego que platiquenme como les ha parecido me parece genial a mi la verdad eh los robots el género y también este lo que es beat em up es el género de videojuego me parece muy atractivo y tenemos que darle eh pues sus tres cuatro estrellitas no así eh vamos a ver vamos a ver vamos a darle ese que le está dando a mi compañero vamos a ver si le damos de golpes o de patadas de golpes y patadas aquí está se oyen hasta los botonazos que le estoy dando el teclado yo creo muy bien ya voy a recoger ese premio que nos dio eh ya lo tengo en mi poder bueno más bien no lo recogí pero muy bien ahora sigue el agua es una parte donde tenemos que caminar de agua y el indicador que dice go eso bueno entonces ya nos quedamos con esta parte yo creo ya está el indicador en peligro porque ya nos montonearon yo creo que ya hasta aquí la dejamos o que onda así es amigos aquí la dejamos ya son 10 minutos de video si ustedes quieren ver otro nivel de este videojuego o quieren ver este otro videojuego pues avísenme así que gracias por suscribirse por darle like y compartirlo con los amigos que les gustan los juegos hasta la próxima amigos y y y y y y